Si algo distingue a la izquierda, es su antiimperialismo. Quienes empiezan a colaborar con el imperialismo van perdiendo el derecho a llamarse izquierda revolucionario. En el umbral de tu misterio, quien fuera Alibaba, quien fuera el mítico Zimbabwe, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Estoy buscando una escapadora, al pie del mar de los delirios. Quien fuera ya justo, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batizcafo de tu abismo, quien fuera explorador. Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros. Corazón, que se esconde, corazón, que está donde, corazón, corazón en fuga. Yo he sido siempre una persona honesta, le conste o no le conste. Eso es lo que les ofende. Eso es lo que les ofende. Porque a los corruptos, a los mañosos, les ofende la gente honesta. Estoy buscando melodía, para tener como llamante, quien fuera Luis Señor, quien fuera Lenón y Macarnay, sin dogar a Violeta Chico Buarque, quien fuera tu trovador. Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón, corazón con muros. Corazón, que se esconde, corazón, que está donde. Corazón, corazón, corazón en fuga, herido de dudas y de amor. Corazón, corazón. Corazón. Dicen que la izquierda no es realista Y somos realistas Pero hay una diferencia entre el realismo revolucionario Y el realismo ese, del oportunismo Somos realistas los revolucionarios Porque obligatoriamente tenemos que conocer nuestra realidad y estudiarla Pero para cambiarla Y estos realistas oportunistas Recurren al pretexto del realismo Para entregarse Para venderse Para correr al lado contrario A darle apoyo A los enemigos En nuestro cuerpo Nosotros no estamos llegando a este momento Como ovejas descarriadas que vuelven al redil Sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios Hace mucho tiempo Anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!